Hola jardineros, ¿cómo están? Bienvenidísimos, sean todos ustedes una vez más a este hermoso canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie, para los que ya, bienvenidos. Jardineros, les cuento que en el video pasado les compartí hacer estas estanterías, por si no lo han visto, las dejo en la esquina para que van y lo vean. Y el día de hoy vamos a empezar a organizar. Ahora sí se vino esto, ahora sí nos fuimos con toda, y vamos a organizar esta parte. Todas estas debemos correrla hacia allá, y debemos poner estas sansevierias allá. Pues ellas son las que nos van a tapar, esta parte destapada, mejor dicho, ahorita lo van a ver todo. Y necesitamos sacar una estantería que tengo allá, y la voy a poner en la parte del vivero, porque eso es del vivero, eso no es del jardín. Entonces vamos a empezar, espero les guste mucho, y obviamente no se despeguen de la transformación del vivero, y también de mi jardín, porque recuerdan cuando empezamos, empezamos allá en un espacio súper pequeñito, después en las tejas, después se echó la plancha, y ahora estamos aquí en un espacio solo para nosotros, entonces bueno, estoy muy feliz por eso, y mi jardín va a quedar precioso, de verdad, muy bonito. Entonces ahora sí, comencemos. Bueno, así está la situación, miren, debemos correr todo esto, y sacar esta estantería de acá, esta de acá, y correr esto para allá, y poner estas señoritas allá. Mejor dicho, vamos a hacerle, porque tenemos buen trabajo, pero primero vamos a sacar esta de acá, y vamos a correr para poder abrir espacio acá. Voy a empezar moviendo estas sansevierias, ya que estas plantas son muy grandes, y no me dejan mover o pasar la estantería esta vertical, bueno, esa es en forma de escalera negra. Esa la tengo que pintar más adelante, porque esa va a ir en la parte del vivero, o sea, contra la pared. De esa tengo dos. Y en esta parte voy a poner sí o sí las sansevierias, porque quiero que me tapen el hueco, como que quede en la parte de al lado, pues la verdad no me gusta, entonces con eso se va a ver súper bonito. Y aparte que me va a tapar de la calle hacia adentro, y también de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan que yo les compartí un video de cómo trasplantar estas suculentas? Bueno, pues esas mismas las estoy ubicando para que me tapen la parte de la escalera, como por el lado. Yo necesito conseguir más de esas para crear una barrera y que se vea mucho más bonito, y que también en los videos salga como ese fondo, parece que se ve súper hermoso. Bueno, en realidad tengo dos opciones, o comprar más, o esperar a que ellas me den hijos, pero estas plantas son un poco demoradas para sacar bebés, entonces yo creo que me voy a ir por la opción A, o por la primera opción. La otra es que esas materas no las volví a conseguir. Estas tres las tenía hace bastante tiempo, hay guardaditas en mi casa, y no vuelto a conseguir ese estilo de matera. Bueno, pues miren cómo quedó la idea, es poner varias sansevierias en todo esto, que es lo que se ve para la calle, la verdad no quiero que me vean grabar ni nada, entonces quiero poner como esta barrerita, esto se puede decir que es como un muro, digámoslo así, de plantas, y obviamente se va a ver muy hermoso, cuando vean de afuera hacia adentro. Y ahora vamos a bajar todas las plantas. No tengo canastas, entonces debo ponerlas en el piso para poder correr esto hacia allá, porque pues no tengo canastas, todas las canastas están ocupadas, imagínense. Entonces bueno, vamos a empezar a bajar todas las plantas, y las pongo en el piso para poder correr, porque eso así es imposible de moverlo. Yo puse todas las materas acá como para tener un orden, ya que no las podía dejar en el piso, porque si no, no, o sea, no podría pasar ni nada. Entonces, ya que voy a acomodar todo como va a quedar definitivamente, debo bajarlas para poder mover la repisa, porque está súper pesada. También debo mirar dónde voy a poner los cactus, porque bueno, no son muchos, la verdad, pero sí tengo que ponerlos en un lugar que no me chusen, porque ya he sufrido bastante con ellos, entonces yo creo que los voy a poner en la parte de arriba, no sé, déjenme saber en los comentarios, igualmente yo creo que los pondré de últimas, los estaré leyendo. Y todas estas hermosas van a empezar a recibir sol, ¡ay, qué felicidad! Yo creo que la mayor motivación son mis plantas. Miren, de esta manera, están quedando acá. Voy a ver si no bajo todas, o sea, voy a ver si puedo moverla sin necesidad de bajar todas. Obviamente este corazón lo voy a bajar porque eso sí pesa bastante, entonces bueno, vamos a ver si se puede mover así. Si no, sigo bajando las plantas. No, sigo bajando las plantas. Bueno, miren cómo quedó. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a organizar las plantas de una vez, de una vez, de una vez, para ir levantando lo que está en el suelo, porque no me puedo mover, miren, no me puedo mover. A ver, estoy barriendo. Por aquí está el trípode y en realidad está siendo un poquito complicado grabar, ya que no, miren, solamente tengo esto para moverme. Entonces, bueno, vamos a empezar a poner las planticas aquí atrás, las, o sea, cómo van a quedar. Todas las materias van a ser limpiadas antes de ponerlas en las repillas. Obviamente no voy a poner eso todo cochino. Bueno, y aquí me raspe durísimo con esa parte. Bueno, jardineros, resulta que yo voy a empezar a ubicar las plantas estratégicamente. ¿Cómo así? Bueno, pues aquí yo sé que recibe muchísimo sol. Yo ya conozco mi ciudad, ya conozco esos climas tan extraños que hace y ya conozco cómo da o cómo pega la iluminación en mi terraza. Entonces, voy a ubicarlas de menos a más. Igualmente, en esta parte cae mucho sol, da muchísimo sol. Y todas mis niñas están acostumbradas a bastante sol, pues hay unas que no necesitan mucho sol, como por ejemplo las eropegias, ni los curios, ni las suculentas colgantes en general. Ah, bueno, la otonas es una planta que necesita sol para que se colore. Ella se da súper bien en lugares muy iluminados o lugares soleados. Pero estas las voy a quitar de acá, porque vamos a hacer una repisa para suculentas colgantes. Uy, que ni se imaginan, es que no se pueden perder esos videos. Ya que empecé a cambiar y a ubicarlas estratégicamente. Mejor dicho, para mí todo es una estrategia. Todo, todo. ¿Qué les está pareciendo? Miren cómo va quedando. Así. Y las de arriba, miren así. Ahí vamos. Bueno, falta llenar todo esto. Entonces vamos a seguirla haciendo. Estoy viendo y dejando las materas que sean parecidas con las otras que sean parecidas. O sea, iguales todas. Mejor dicho, ahorita van a seguir viendo cómo lo voy a hacer. Cómo lo voy a seguir haciendo. Debo conseguir otra materita de esta para ponerla acá, trasplantar unas planticas. Se me caben dos, creo. Ah, no. Sí, creo que dos. Entonces voy a dejar ese espacio y voy a empezar a poner las otras aquí. Miren, esta es una de mis favoritas, o por el momento es mi favorita. Es una suculenta preciosa, preciosa. Súper bonita. Estas las voy a poner acá. O sea, todas las que tienen este tipo de materas, las voy a poner acá. Son los agaboides. La mayoría son agaboides. Entonces, ¿qué más? Sí, puros agaboides, puras secretarias. Entonces vamos a ponerla acá. Bueno, pues aquí las plantas van a recibir un poco más de luz porque la pared no alcanza a taparla. O sea, va a llegar por ambos lados luz. Sol de la mañana y sol de la tarde. Y a los agaboides les fascina. O sea, cosa impresionante. Me parece que les gusta mucho. Pero recuerden que todo depende de donde estén. Porque si el clima tiene altas temperaturas, puede llegar a quemarla. Entonces es importante irlas acostumbrando. Y aquí empecé. Miren, razón por la cual no tenemos tour por el jardín todavía. Bueno, uno es porque no he terminado el jardín. Y dos, es porque no me gustan las cosas y cambio. O sea, no estoy contenta y vuelvo y cambio las cosas. Hasta que yo me sienta segura con algo, ahí sí se los muestro. Pero de resto no. Miren cómo va quedando. A mí me está encantando. Ay, se ven preciosas, se ven lindísimas. Miren, miren. Ahí. Ahí. Y ahí. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, ¿qué les parece? Todos los agaboides aquí en esta parte. Bueno, todos no porque están en otras materas. Por ejemplo, estos son agaboides también y están en otras materas. Entonces, pues, para que haya un orden, las materas para mí deben ser iguales. O sea, tienen que ser iguales. Entonces, por ejemplo, aquí creo que tengo otras por ahí, pero no están plantadas. Entonces, voy a llenar este espacio con esas que estén plantadas. Y aquí abajo voy a poner estas de acá. Miren, estas de acá. Todas estas de acá cuadradas. Miren que estas materas cuadradas son preciosas. Son muy bonitas. Pero lastimosamente no volvieron a llevar esas materas. Pues la única vez cuando fui, solamente habían estas y me las llevé todas. Y no volvieron a surtir de esas blancas. Entonces, lastimosamente, bueno, menos mal, digamos que completé lo de una... De un entrepaño. O sea, si alcanzo a completarlo en el entrepaño y que caben 12 por entrepaño y no se ve mal. Pero, por ejemplo, si hubiera quedado un hueco, uy, para mí si hubiera quedado feíto. Entonces, menos mal, completé. Me gusta muchísimo porque a mis plantas les ha gustado. Si he notado la diferencia. Como pueden ver, cambié el lugar. Esta azul porque vi que las hojas se le estaban yendo hacia abajo. Poquito a poquito suave, suavecito. Qué belleza de estas suculentas. Miren tan bonita esta. Ay, me encanta. Ay, bueno, vamos poquito a poquito arreglando esto. Y ahora, ya miren, ya casi. Les ocupamos esta. La cosa es que estas de acá... Las quiero pasar a otra matera. Es que yo no estoy feliz con nada. Porque es que me he dado cuenta que hay plantas que sí son de sol y otras que no son de sol. Pero, lo que pasa es que quiero que estas señoritas estén con buena iluminación. Por lo menos estas, las eropegias. Y ya las otras... Ah, bueno, y esta también. Pero ya es allá, así que creo que reciba su orden. Bueno, sigamos. Bueno, pues así quedó la primera estantería. Debo trasplantar unas suculentas para completar estas de acá. Estas de acá. Y si no tengo, me tocaría comprar otras dos materas. Porque yo tengo una, me faltarían otras dos. Y estas... Me tocaría, ¿saben qué? Cambiar de materas. Estas de acá. Las tres que están acá. Para una matera colgante. Y ahí sí, poner otras suculentas acá. Porque no, definitivamente no quiero que reciban sol. Porque aquí van a recibir mucho más sol. Aquí. Por eso puse estas aquí, para que se pinten hermoso. Ahí va poquito a poquito. Debo correr esta estantería para acá. Y empezar a poner todas las materas por los tamaños. Miren, esa cantidad que tengo ahí. Ay, miren, encontré esta. Y ya. Esa la voy a poner acá. Acá la voy a poner. Ahí va a poner acá. Y ya. Ahí va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.